1, 2, 5, ¡Dios! ¡No lo ronzo! ¡Dios! 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 Hola a todos chavales, soy Adrián Mercader, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a otro vídeo más, analizando lo que puede ser la final de la NBA, lo que podemos ver en la gran final de la NBA entre Dallas Mavericks y Boston Celtics. El análisis táctico, mi pronóstico y mi opinión sobre lo que podemos ver de cada equipo en la final de la NBA ya lo tenéis subido en el canal. Este vídeo es totalmente diferente, esto es lo que no sabes de la gran final de la NBA, las cuatro narrativas que marcarán la final de la NBA y el devenir de unos jugadores si consiguen hacerse con la gloria, como por ejemplo Kyrie Irving o de otras historias que todavía no se han cerrado y que están muy cerca de poder hacerse realidad, como la de Jason Tatum o la de Krista Sportingis. Delante tenemos chicos un vídeo espectacular contando lo que no sabéis, como he dicho ya, sobre la gran final de la NBA. Como siempre, antes de comenzar, quiero que reventéis el botón de likes, no cuesta absolutamente nada, tenéis el botón ahí abajo, es la mejor manera de apoyar el canal y también te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube si eres nuevo por aquí, te gusta la NBA, te gusta mi contenido y quieres estar al tanto de todo lo que pase en la gran final. Dicho esto, Adrián, ¿qué no sabemos de la gran final de la NBA? Cuéntanos, ilumínanos. Pues chicos, el vídeo es muy sencillo, voy a contar cuatro narrativas que para mí son las más importantes en esta final de la NBA y vamos a ir hablando y dando mi opinión sobre cada una de estas. Es inevitable empezar por la gran narrativa que para mí marca la final y es la historia de Kyrie Irving. Tiene dos afluentes. El primero, para mí, la reencarnación de Kyrie Irving en un nuevo jugador después de todo lo que vivimos en los tres últimos años. Y es que no hace falta ni recordarlo. Esa mala salida de Boston Celtics, de la cual hablaremos ahora un poquito más en profundidad, de esa mala salida y de las portadas que le regalaba el New York Times en su época en Brooklyn Nets, con todo el tema de ser antivacunas, de no. Más problemas extradeportivos que el propio deporte en sí, que era jugar al baloncesto y ser uno de los jugadores más especiales de la historia de la NBA, como siempre lo ha sido Kyrie Irving. Y nos metimos tanto en ese papel, nos metimos tanto en qué ocurría en la vida extradeportiva de Kyrie Irving, en qué equipo iba a ir para volver a destrozarlo, que nos olvidamos que estamos ante un jugador mágico. Nos olvidamos completamente de que estábamos ante un jugador especial, un jugador que marcará una época en la NBA, un jugador mágico, un jugador con ese movimiento de manos, con el balón en el aire, con canastas imposibles, que nos hace disfrutar y que nos hace levantarnos del sofá. Pocos jugadores hay en la NBA, así en la actualidad. Y ahora hemos visto cómo 12 meses después todos los haters y todo el mundo que le criticaba ha tenido que tragarse sus propias palabras y pedir perdón a un Kyrie Irving, que ha hecho una transformación increíble como jugador, adaptándose incluso con críticas a un Luka Doncic, que es un jugador que amasa muchísimo el balón, pero han conseguido entenderse para formar una pareja increíble y ser una de las mejores parejas no solo de la NBA, sino también de la historia en cuanto a notación. Están a cuatro victorias de poder cerrar el círculo y de que Kyrie Irving no solo gane un campeonato con LeBron, sino también con Luka Doncic y se coloque como uno de los jugadores más especiales de toda la historia de la NBA. ¿Lo hará? También hay otro afluente más, otra alternativa más, otra narrativa más. Se enfrenta a Boston Celtics en la final de la NBA y yo creo que todo el mundo el cual ha seguido la carrera de Kyrie Irving sabe que hay un antes y un después en el Kyrie cuando llega a Boston Celtics y el Kyrie cuando se marcha de Boston Celtics. Se marcha bucheado, se marcha prometiendo que se iba a quedar y finalmente no lo hace, se marcha cabreado con la afición y siendo el enemigo número uno del público de la franquicia de Massachusetts. Perdón, hasta tal punto de que cuando lo veían fracasar en Brooklyn Nets se alegraban de la desgracia ajena de Kyrie Irving por todo el maltrato entre Boston Celtics y el propio jugador de Dallas Mavericks. Ahora el jugador tiene la oportunidad de jugar las finales en Boston y de resarcirse y sobre todo de callar las bocas a todos esos haters que le han criticado durante muchos años. Otra narrativa más que nos podemos encontrar en las finales de la NBA y es que de verdad que parece escrita por un guionista de Hollywood es la de Krista Sporzingis, un jugador que fue compañero de Dallas Mavericks, que fue compañero de Luka Doncic y que él mismo admitió que el propio ego y el egoísmo tanto de Luka Doncic como de Krista Sporzingis al juntarse tan jóvenes no les permitió crecer como pareja, no les permitió crecer como equipo, no les permitió demostrar el 100% del potencial que tenía esa pareja en un contexto competitivo de la NBA. Y hemos visto a Sporzingis y a Luka Doncic saludándose, pero la verdad siempre sale a la luz y es una pareja que jamás se ha llevado bien, no han sido grandes amigos y eso se ha podido ver y lo hemos podido ver nosotros durante varias temporadas en Dallas con la comunicación no verbal y con la poca chispa o química que había entre esos dos jugadores. Ahora por Sporzingis se enfrenta a Luka Doncic y se enfrenta a su ex-equipo, Dallas Mavericks y tiene una oportunidad única después de haber pasado un año que yo creo que le ha venido muy bien para madurar en cuanto a cuestiones baloncestísticas, para hacerse mayor, también para darse ese golpe de realidad después de pegarse un año entero en Washington Wizard, en una de las peores franquicias de toda la NBA y de tener la suerte de que Celtics apueste otra vez por él y él mismo lo dijo a los dos, tres partidos es un orgullo tremendo, es increíble volver a un gran escenario con tanta expectación en la mejor liga del mundo después de pasarme un año en el desierto, entenderme como desierto, como una de las peores franquicias de la NBA cuando jugaba en Washington. Y ahora después de todo lo que ha sufrido y todo lo que ha pasado a lo largo de su carrera, de llegar en su plenitud baloncestística con 27-28 años a su gran final a su primera final de la NBA frente a su ex-equipo y frente a su ex-compañero el cual jamás ha llevado bien, también me parece una narrativa increíble y creo que vamos a ver un porzingis muy, muy motivado con ese tema Otra narrativa más de la que podemos disfrutar en esta final de la NBA es la de Jason Tatum un jugador que ha llegado tantas veces desde que llegó a la NBA a finales de conferencia perdiendo esa final de 2022 frente a Golden State Warrior quedándose tan cerca siempre del gran premio que supone ser campeón de la NBA y esto se puede romper este año Jason Tatum en redes sociales es uno de los jugadores más odiados de todas las redes sociales de verdad, ¿por qué? porque siempre aprovechan los haters y los fans detractores de Jason Tatum y de los Celtics para atizar al jugador y para aprovechar un mal partido en un momento importante del cual yo creo que ha sido siempre lo más acusado Jason Tatum cuando hablamos de él es que pocas cosas podemos decir mal de un gran jugador y un gran talento como Tatum pero evidentemente siempre hay algo malo que comentar ¿y qué se suele comentar sobre Jason Tatum? pues que es un pecho frío que es un jugador que no aparece en grandes momentos que es un muy buen jugador pero que no te va a servir como primera espada para ganar un campeonato tonterías, tonterías y más tonterías y Jason Tatum tiene la oportunidad y tiene a cuatro victorias de ganar el primer campeonato de los Celtics ojo, el primer campeonato desde 2008 más de 16 años y de quitarse esa espinita y de callar a todos esos haters de mirarlos a la cara y decir oye, he jugado dos finales he jugado seis finales de conferencia y ahora tengo mi anillo de campeón de la NBA y tranquilo, que solo tengo 27 años tengo un auténtico equipazo a mis espaldas y ahora que me he quitado ese miedo de ganar vais a ver quién es el verdadero Jason Tatum una narrativa de la cual tengo muchas ganas de ver si es capaz o no de cumplir pero que yo creo que va a poder hacer si Boston Celtics y sobre todo a él juegan bien al baloncesto y para terminar la última gran narrativa de la final de la NBA como no, tenía que ser la de Luka Doncic y la de sus compañeros Daniel Garford y P.G. Washington ¿Por qué incluyo a Daniel Garford y a P.G. Washington? Dos jugadores que hace cuatro meses estaban en Charlotte Horner, P.G. Washington y Daniel Garford en Washington Wizard dos de los peores equipos de toda la NBA y dos de los peores equipos de la conferencia este han sabido adaptarse aún así, han jugado sus primeros playoff y es increíble el nivel de adaptación y lo que te puede cambiar la vida en tan solo cuatro meses de estar pensando oye, pues mira, terminamos la temporada rápido drone fasto más en esta franquicia y el año que viene pensaremos ¿qué haremos? no, no, no apostaron por ellos tanto por Daniel Garford como por P.G. Washington y se han convertido en la tercera y cuarta o quinta, mejor dicho espada contando con Daniel perdón, con Daniel Garford de un equipo que puede ser campeón de la NBA por eso digo que nunca nos rindamos con nuestros sueños da igual que estén jugando en la NBA cada uno tenemos un sueño particular en la vida y lo que te puede cambiar la vida con una simple oportunidad y si estás preparado para aprovecharla es digno de admirar y para mí son ejemplos y evidentemente una narrativa más en la final de la NBA todo dependerá de Luka Doncic para terminar este vídeo un jugador que lo ha ganado absolutamente todo y que solo le falta el anillo de la NBA lo conseguirá seis temporadas cinco All-NBAs en el mejor equipo del año un jugador que cuando entró a la NBA decían que estaba sobrevalorado decían que tenía buena prensa porque jugaba en el Real Madrid y un jugador que ha destrozado todos los parámetros posibles no sé si será el primer anillo de Luka Doncic o no lo que sí sé seguro es que estamos entrando en una hegemonía absoluta de Dallas Mavericks y de Luka Doncic porque no va a ser la primera final no va a serla me enteros eso en la cabeza Luka Doncic no va a jugar solo esta final en su carrera va a jugar muchas más porque tiene un ADN campeón y lleva 16 bueno 16 años no perdón llevará más pero lleva desde los 16 en contexto profesional ganando títulos sin parar ganando el Eurobasket como si nada con Eslovenia con 17 años ganando la Euroliga con el Madrid en varias ocasiones y ganando todo lo que se ha puesto delante y da igual que lleve tan solo 6 temporadas Luka con Luka todo puede ocurrir dicho esto chicos espero que os haya gustado el vídeo de lo que no sabes de la gran final de la NBA dejar un like suscribiros y nos vemos mañana con muchísima más información un besito y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video